Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo mudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Me veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo mudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo mudo Pero lo mudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Igual con él Sí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias